Hermosa líder empresaria o emprendedora, quiero invitarte a que te unas a mi tribu de mujeres caras, de mujeres que se ven exitosas, de mujeres que se ven congruentes y que sobre todo son líderes atractivas. ¿Por qué te estoy invitando a esto? Porque si tienes un negocio, tienes prospectos. Y si tienes prospectos, pues ellos te ven y te perciben. Y de la manera en la que te perciban, va a ser qué tan dispuestos estén a pagar por tu producto o servicio. Vamos a poner como ejemplo que yo vendo estos lentes, ¿ok? Y a lo mejor estos lentes los podemos conseguir desde 5 dólares y a lo mejor, ¿no? Depende de la presentación, depende del material, dependen de varios factores, el tiempo de entrega, etc. Pueden costar hasta 100 dólares, ¿vale? Estos mismos lentes que tienen la misma función puede haber esta variedad de precios porque de acuerdo a cómo son percibidos. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como personas. Si tú eres percibida como alguien de estatus, como alguien de calidad, como alguien que tiene conocimientos, entonces va a ser mucho más fácil que tu valor percibido sea mucho más alto. ¿Tú cómo quieres venderte? ¿Quieres venderte barata o quieres venderte cara? Yo soy Jessica Most, tu estratega de imagen y marca personal. Escríbeme en los comentarios qué opinas de todo esto.